Música Tantos sueños compartidos, tanto amor hubo en tu pie Mil caricias postergadas, y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí, reclamándote Donde quedó el ayer, donde murió la fe Y no me importan los momentos, que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste, lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré Música Tanta tristeza y en tus ojos, tanto dolor hubo en los dos Mil silencios simulados, y aquel adiós y más razón Música Por eso estás aquí, reclamándome Música 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 A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré, y no me importan los momentos que viviste junto a él, fueron ensados en tu vida, la verdad está en mi piel, y no me importa si pudiste lastimar mi corazón, a tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré, y no me importan los momentos que viviste junto a él, fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel, y no me importa si pudiste lastimar mi corazón, a tantos sueños compartidos, no renunciaré, y no me importan los momentos que viviste junto a él,